¿Ha resucitado? No está aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de mayo 16 de 2021 según San Marcos. En aquel tiempo vino José de Arimatea, miembro respetable del Sanedrín que esperaba también el reino de Dios. Y entró audazmente donde Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que hubiese muerto tan pronto e hizo llamar al centurión. Le preguntó si había muerto hacía tiempo. Enterado por el centurión, concedió el cuerpo a José quien compró una sábana, bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca e hizo rodar una gran piedra contra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, observaban donde quedaba puesto. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamarlo. Muy de madrugada, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, apenas salido el sol, y se decían unas a otras, ¿quién nos rodará la piedra de la entrada del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra, que era muy grande, había sido retirada. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túbinca blanca y se sorprendieron. Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Este es el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Ellas, saliendo del sepulcro, huyeron, pues el temblor y el asombro se habían apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria gloria a ti. Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Y los hermanos, hoy que estamos en este precioso domingo de las mirróforas, aquellas que llevan la mirra para embalsalvar supuestamente a Jesús que está muerto, tenemos que recordar y quedarnos en estas palabras del ángel. Ha resucitado, no está aquí. Este ha resucitado, y este no está aquí. Nos deben también de remitir a nosotros a cuestionarnos en dónde buscamos a Cristo. Hay hermanos que piensan que Cristo está por densidad en una pequeña oblea de pan ácimo, sin levadura, cuando esa oblea nunca ha recibido la sagrada sangre, cuando esa oblea simplemente ha sido a lo más bendecida por el sacerdote, que aparentemente con su propio poder puede hacer esto. Hay otros hermanos, una gran cantidad de hermanos que dicen que Cristo está en todas partes, que Dios está en todas partes, que en cualquier lugar lo buscan. Y tendríamos que recordar las palabras del Señor a través del ángel. No está aquí, ha resucitado. ¿Dónde podemos encontrarnos con Cristo? Ciertamente lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura, particularmente en los Evangelios. ¿Cuándo se proclaman dentro de la Iglesia, de la Asamblea que Él fundó? No en cualquier lugar. La Biblia, los Evangelios mismos, se pueden reducir a un simple contenido de tinta sobre un papel, palabras que no tienen significado ni poder, porque han sido sustraídas, han sido robadas de la congregación de la única Iglesia que nuestro Señor fundó y que permanece fiel. Es necesario permanecer fiel como el propio Jesús nos ha dicho. Y es necesario seguir obedeciéndolo a Él fielmente. El Señor le dijo a sus apóstoles, ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. Si no lo hacen, no son ni mis amigos. Es muy triste considerar a tantos y tantos que aseguran tal y cual cosa de Cristo, como el mismo Señor nos había dicho. Muchos vendrán usurpando mi nombre, dirán, está aquí, está allá, no les crean. Lo dice el Evangelio. No es una cuestión en donde cada quien agarra la Biblia, el Evangelio, para hacer y decir lo que cada quien cree o quiere. Si quieres realmente encontrar al Señor, búscalo en los sagrados misterios ortodoxos. Ahí vas a encontrar, aquí vas a encontrar, precisamente en esta mesa, el cuerpo y la sangre sacratísima de nuestro Señor Jesús, que se te va a dar a ti que eres ortodoxo y a nadie más. Hoy les anuncio con gran alegría que es el primer día que estoy grabando en este nuestra pequeña capilla. El pequeño estudio que teníamos que estaba en mi casa, lo tuve que dejar, tuvimos que cambiarnos de casa, estamos viviendo en un pequeño departamento. Bendito sea Dios, que así lo ha querido y que nos da la oportunidad de aprovechar este espacio. Ya estaremos retomando la construcción de la capilla definitiva aquí en la misión de San Andrés, en Tijuana, Baja California. Agradezco a todos los que amablemente nos han estado ayudando, cada vez son un poquito más. Seguimos todavía necesitando mucho de su apoyo, más que nunca. La construcción pretende ser ambiciosa, pretende ahorita lo primero que sigue es la capilla definitiva, pero siguen muchas cosas más que Dios espero nos conceda a través de sus oraciones y a través de su apoyo. Gracias, siempre están en nuestras oraciones. ¿Quieres encontrar a Jesús? No lo busques entre los muertos. No piensas que fue un buen hombre, un hijo de Dios por adopción, como los herejes, los testigos de Jehová que se dicen, fue un buen hombre, lo mataron y todo. Pero hasta ahí llegó. No, no es cierto. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de una verdadera mujer, la Santísima Virgen y Madre de Dios. Siempre Virgen. Virgen antes del parto, Virgen durante el parto, Virgen después del parto. Y si no entiendes el misterio, no lo cuestiones. Nadie te da derecho de levantarle falsos ni injurias a la Santísima Madre de Dios. Que de todos nuestros actos y comentarios tendremos que dar, precisamente delante del juicio, con su hijo, tendremos que responder. Palabras vanas que no entren a tu boca. Aún tú que eres cristiano, cuando escuches a tu pastor o a otra gente fanática injuriar a la Santísima Madre de Dios, que tus oídos sean sordos ante estas cosas. A ella les encomiendo y me encomiendo, precisamente. En esta nueva etapa que estamos iniciando, que Dios me conceda vida y fuerza para poder llevar a buen término la obra que Él ha iniciado en mí. Y para todos ustedes, les pido que Él los bendiga. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.